Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todos bien, bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión vamos a hacer un maquillaje de ojos nada más chicas porque como se dan cuenta me quité el maquillaje que hice con las sombritas de piel de ángel y vamos a estar haciendo un maquillaje para este 14 de febrero, vamos a ver qué sale chicas y bueno voy a estar usando este esta paletita chicas que tengo, esta es de la paleta Beauty Glazed, es la Rose Gold Palette y pues esta es una paleta económica chicas de aquí de mi localidad, es esta chicas y viene así tiene estos tonos, pero de aquí solamente voy a estar usando este tono que es un como coral rojizo y dice que se llama Maneater, Maneater y vamos a estarla usando pero también voy a estar usando de la misma paletita que hicimos de piel de ángel, voy a estar usando mi sombrita Sun Castle y voy a estar usando otra vez la misma brocha chicas, aquí ya tengo mis brochas todas las sucias y vamos a estar usando con la misma brochita y vamos a estar aplicando igual que en el maquillaje anterior lo vamos a estar aplicando aquí arriba en la cuenca y vamos a estarlo difuminando y después con una brochita otra, es esta brochita famosa que yo les enseño, nada más que esta es otra esta la vamos a estar usando ya ahora sí, el tono que les mostré, el tono coral, tono rojizo y lo vamos a estar así, vamos a estar haciendo este aquí como una especie de una forma ok chicas, no, vamos a estarlo aplicando mejor con un hisopo, cotonete vamos a estar aplicando esa sombrita así, a ver si ya me sale lo que quiero hacer, trato de hacer creo que esto es más, más preciso chicas algo así chicas algo así chicas, se está creando como un corazón aquí no sé si se vea la forma chicas, espero que sí me la encuentren ahí está chicas, sí, sí se ve la forma ¿verdad? ahora chicas para que pues se note un poco más que es un corazón vamos a estarlo enmarcando, voy a estar usando un delineador para esto voy a estar usando el tono Eiger, creo que sí es el Eiger es el blanco chicas, ya lo conocen, ya lo he estado aquí usando con ustedes creo que sí es el Eiger, ajá, es el Eiger este me causa un poco de conflicto porque está muy pequeñito el pincel, miren y si se batalla chicas, déjenme hacerlo y vuelvo ahorita algo así chicas, sí se ve que es un corazón ahí y ya se nota ¿verdad? y bueno vamos a estar, voy a estar usando ahora en este tono rosita chicas, voy a estar usando el de la paleta que ya les mostré voy a estar usando este, es el tono Doll Face y vamos a estar este, tomando muy muy poquito chicas y lo vamos a estar este, aplicando aquí déjenme agarrarme con una brocha más chica chicas, más pequeña así pero como que en forma de, así vertical chicas nada más lo vamos a estar aplicando aquí así algo así chicas y el mismo tono pero ahora acá en la esquina, en la otra esquina chicas y ahora vamos a estar aplicando de aquí, de la misma paletita vamos a estar aplicando este tono que es un tono perla aquí dice que se llama Mondos y vamos a estarlo aplicando con, voy a estarlo aplicando con esta pequeñita chicas y lo vamos a estar aplicando aquí así chicas y luego vamos a volver a usar el tono Sun Castle el de la otra paleta, el de la de piel de ángel ya tengo aquí la brocha este para difuminar otra vez eso así y de nuevo vamos a usar el rosita la verdad chicas es que yo no les, yo no me estoy poniendo, aplicando pestañas porque pues ahorita ya me voy a dormir chicas y para quitarme todo eso está cañón chicas y eso que me lavo el rostro eh pero pues así este prefiero sin pestañas, es más sin rimel chicas nada más delineado para poderme retirar todo fácil, rápido ustedes saben ya a qué hora este más o menos yo grabo ya es muy muy de noche chicas cuando lo hago así chicas y pues ya nada más este vamos a estar retocando ese ese delineador blanco porque ya pues ya se manchó por eso no lo quería hacer antes pero pues ya vamos así a aplicarlo encima vamos otra vez a aplicar el delineador y vuelvo chicas y hago el otro ojo y vuelvo con ustedes y bueno chicas pues así ha quedado el resultado de mi maquillaje chicas es algo, pues sí algo complicado chicas pero pues no sé quise hacerles algo dedicado a este día porque chicas pues gracias a que yo he empezado a hacer videos pues me he encontrado con personas muy 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 especiales para mí y este quiero pues dedicarles este video a ellas a todas mis amiguitas de aquí de youtube a todos, bueno a todos ustedes los que están suscritos a mi canal los que me están apoyando a todos chicos y chicas este por ahí es agradezco la verdad a todos los que me comentan a todos los que ven mis videos los que están suscritos obviamente y pues sin ustedes no no estaría este pues este canal siguiendo a flote chicas no estuviera no estuviera yo yo no seguiría más mejor dicho yo no seguiría haciendo videos chicas porque la verdad es que yo ya me había desanimado y pues estoy viendo que pues se están sumando más personitas y pues eso quiere decir que les gustan mis videos y pues agradezco mucho su confianza en estar por aquí y en sumarse a este su canal y bueno chicas por este videito es todo espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este videito pues les invito a que me dejen su dedito arriba a que se suscriban si no lo han hecho a que le piquen a esta campanita para que les lleguen todas las notificaciones a que me dejen un comentario yo todos los comentarios los respondo y bueno de aquí será hasta un próximo video bye bye